¿Alguna vez has sentido que tu día no es suficiente para realizar todas las cosas que te gustaría hacer? Hay días que parece que la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Siempre hay tantas cosas que hacer que no puedes pensar en las cosas que más te importan. El truco está en saber mirar en los lugares indicados. Y esto es algo que las personas más exitosas lo saben muy bien. En pocas palabras, todo está en la mañana. Lo único que necesitas es planear y ser consciente de cómo usas tu tiempo. Si puedes dominarlo, te sorprenderás de todo lo que puede alcanzar en tu calendario. Escucha con atención este video. Te ayudará a iniciar de la mejor forma las primeras horas de tu día. Al aplicar estos consejos, podrás ver que hay tiempo suficiente en el día para hacer las cosas más importantes para ti. Pero no solo eso, sino que cuando logres perfeccionar el manejo de tu tiempo y hacer de tus mañanas las más productivas, podrás mejorar tu productividad y aprovechar al máximo tus fines de semana. Es por eso que hicimos este video, para ayudar a las personas que sienten que no aprovechan sus días a encontrar una forma de ser productivos y manejar todas las actividades. Antes de empezar, quiero que cierres tus ojos por un momento e imagines tu mañana perfecta y todo lo que puedes hacer en esas horas. Piensa en esta actividad como un regalo, donde solo necesitas dos minutos de tus mañanas para enfocarte. Con el tiempo, puedes crear algo que haga la diferencia. Debes saber que las mejores rutinas mañaneras son las que se enfocan en las cosas que te importan, pero que necesitan un poco de motivación extra. Estas son las actividades que muchas veces no tienen una recompensa inmediata, pero que pueden cambiar tu vida a largo plazo. Por ejemplo, las personas exitosas usan su mañana para trabajar en tres áreas. 1. Nutrirse a sí mismos. Meditar, reflexionar, leer o hacer ejercicio. 2. Nutrir relaciones. Les dan lo mejor de ellos a su familia, pareja o amigos. 3. Nutrir su carrera. Hacer trabajo enfocado o diseñar estrategias. ¿Qué es nutrirte a ti mismo? Este es el primer pilar para lograr una vida plena. Y es el primero que suele aplazarse cuando la vida se empieza a volver frenética. Esto muchas veces pasa porque las responsabilidades, el trabajo y los compromisos triunfan sobre el tiempo que has ganado para ti. La solución para dejar de aplazar estas actividades es fijar un espacio en tus mañanas para todas las actividades enfocadas en ti. ¿Qué es nutrir tus relaciones? Tu trabajo es importante, pero solo es uno de los pilares de una vida plena y feliz. Otro aspecto importante son tus relaciones con las personas que te rodean. ¿Cuántas veces llegas del trabajo cansado para pasar tiempo de calidad con tu familia o amigos? Esa es una de las razones por las que debes utilizar tus mañanas para nutrir estas relaciones. Si lo piensas un momento, las mañanas son la oportunidad perfecta para pasar tiempo con las personas que más aprecias. Así les podrás entregar lo mejor de ti, sin sentirte agotado después de un día largo de trabajo. Existen varias cosas que puedes hacer para aprovechar las primeras horas de tus mañanas. Puedes hacer de los desayunos las nuevas cenas. Hacer de las mañanas un momento de reunión con toda tu familia. Tener actividades en donde todos puedan participar. Platicar de preocupaciones, proyectos o deseos del día. No importa qué actividad elijas, lo importante es aprovechar estas horas para tener un momento con las personas que más valoras en tu vida. ¿Qué es nutrir tu carrera? Nutrir tu vida laboral no se trata de contestar tus correos, adelantar actividades o de empezar con las llamadas que tienes durante tu día. Esta área se trata de las actividades que rara vez tienes tiempo de hacer en el transcurso de un día normal. Desde el punto de vista lógico, tiene más sentido hacer ejercicio o trabajo enfocado durante las primeras horas del día que en cualquier otro momento. Según estudios sobre la fuerza de voluntad, señalan que es más sencillo hacer tareas que exigen más de esta fuerza en las primeras horas del día. En tu día vas a tener que tomar varias decisiones, resistir tentaciones y controlar tus emociones. Todo esto termina agotando la energía que necesitas para el autocontrol. Esta es la razón por la que muchas de tus malas decisiones ocurren al final del día. Piensa que muchas veces las dietas se rompen por la tarde, nunca por la mañana. Después de gastar tu energía a lo largo del día, te vuelves débil para tomar las riendas y hacer cosas que requieren de motivación o determinación. Cuando colocas tus prioridades al inicio del día, te encuentras con la energía completa para llevarlas a cabo de la mejor manera. Ve a la fuerza de voluntad como si fuera un músculo que se hace más fuerte si lo trabajas todos los días. Los músculos se fortalecen con el tiempo y aunque cueste trabajo tonificarlo al principio, una vez que lo logras, lo único que tienes que hacer es tener una rutina que te ayude a mantenerlos. Esto es lo que sucede con la fuerza de voluntad. Va a llegar un momento en que las cosas que necesiten de esta fuerza ya no van a ser una decisión, sino que serán un hábito. Para las personas exitosas, ya no es una cuestión de si empezar tu día temprano o no, sino que ya se vuelve parte de ellos. Por ejemplo, piensa lo que pasa cada vez que te lavas los dientes. Nadie se queda discutiendo consigo mismo sobre si lavarse o no los dientes. Solo lo hacen porque ya es parte de su rutina. Lo mismo sucede con las rutinas matutinas. Va a llegar un momento en que no tendrás que usar tu fuerza de voluntad para pararte de la cama. Pero para que se vuelva parte de ti, vas a necesitar tiempo y dedicación. Ahora que sabes todo lo que puedes hacer con tus mañanas, es tiempo de que veas cómo puedes poner tus rutinas mañaneras en acción. Para esto, tienes que conocer los 5 pasos que hace la gente exitosa antes del desayuno. Paso 1. Registra lo que haces. Este paso es como cuando quieres bajar de peso y te sugieren usar un diario alimenticio para que te vuelvas consciente de lo que comes. Lo mismo sucede con tu tiempo. Si quieres volver tus mañanas más productivas y aprovechar las 168 horas que tienes a la semana, necesitas saber lo que haces con tu tiempo. Pero el mayor problema no es cómo usas el tiempo por las mañanas, sino lo que haces el resto del día. Por ejemplo, si te cuesta un poco más de trabajo realizar una rutina matutina, tal vez se deba a lo que haces por las noches. Quizá te duermes tarde para tratar de adelantar con tu trabajo, ver una serie o hacer compromisos del hogar. Lo que sea que hagas, si no mejoras lo que haces por las noches, te sentirás agotado y demasiado cansado para levantarte temprano. Cuando empiezas a registrar lo que haces con tu tiempo, puedes encontrar formas de ganar un poco o de complementar las tareas. Al analizar cómo manejas tu tiempo, puedes darte cuenta de las actividades que afectan tu energía por las mañanas. Paso 2. Imagina la mañana perfecta. Para ti, ¿cómo sería una mañana perfecta? Ahora que tienes una idea de cómo usas tu tiempo, puedes pensar en todo lo que podrías hacer si hicieras cambios en tu vida. Si vemos el caso de Denzel Washington, su mañana perfecta siempre empezaba a las 6.20 am. A los 10 minutos de levantarse, tenía que correr 45 minutos. Después disfrutaba un desayuno con toda su familia, lo que les permitía tener conversaciones profundas. Aunque para Denzel esta era su mañana perfecta, para ti puede significar algo distinto. La clave de este punto es que empieces a crear una imagen de lo que significa para ti el día perfecto. Paso 3. Analiza la logística. En este paso es en donde se ve si tu idea de la mañana perfecta es posible o no. Ya sabes cómo quieres iniciar tus días. Ahora tienes que ver cuánto tiempo necesitas para hacerlo. Por ejemplo, digamos que quieres incluir 15 minutos de meditación a tus mañanas. Con tu registro de tiempo, ves que usas 30 minutos para bañarte. Pero si en lugar de esos 30 minutos solo usarás 15, esto te daría el tiempo suficiente para meditar. Para que este plan funcione, necesitas poner todos los detalles que necesites para lograrlo. Paso 4. Hazte el hábito. Este paso es uno de los más importantes, porque es el que convierte este deseo en un ritual de todos los días. Pero para hacerlo parte de tu día, vas a necesitar una gran fuerza de voluntad y determinación. En los primeros días, te puede parecer fácil levantarte a las 6 a.m., pero después del día 13, tu voluntad se vuelve más frágil. Y la idea de otra hora de descanso no te suena tan mal. ¿Qué puedes hacer para que estos pensamientos no ganen la batalla? Un buen consejo es empezar despacio y ser paciente. Trata de dormir y despertar 15 minutos antes de lo que estás acostumbrado. Hazlo hasta que puedas cumplir con tu nuevo horario. Tomarte el tiempo para hacer las cosas te permite no sentirte agotado en los primeros 15 días de este cambio de rutina. Otro consejo es tratar de no convertir más de un hábito a la vez. Si en tu mañana perfecta tienes meditar y leer, elige una de ellas y ponle toda tu energía. Una vez que hayas convertido esta actividad en un hábito, puedes seguir con la siguiente. De esta forma, podrás mantener los niveles de motivación necesarios para pasar las malas rachas. Paso 5. Adáptate a las necesidades. El último paso es sobre mantener afinada tu rutina. La vida está llena de cambios. Nunca sabes lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, para que tu rutina permanezca contigo, necesitas adaptarte y aprender a hacer los ajustes necesarios. El problema es que es muy fácil desperdiciar este valioso tiempo en actividades sin motivo. Entonces, cuando llega el lunes, te das cuenta de que no aprovechaste el tiempo como debías. En lugar de decidir lo que harás en pleno fin de semana, haz una lista de 3 a 5 cosas en las que te vas a enfocar por adelantado. Esta es una buena forma de evitar que desperdicies el tiempo de tu fin de semana y termines haciendo nada. Tener un plan hace que elimines todas las actividades sin importancia de tu día. Espero que este video sea de tu agrado. Hasta un próximo video. Hasta un próximo video.